Hay una nueva disposición que se acaba de pasar al Senado de la República de que año con año se celebre un evento como el de hoy de hacerle un reconocimiento a los artistas mexicanos que hemos tenido el privilegio de representar a nuestro país fuera, en nuestras fronteras sobre todo, yo les comentaba a las cámaras allá de la herencia tan gigantesca que dejaron Don Pedro Vargas, Miguel Aceres Mejía, Tony Aguilar, Marco Antonio Muñiz, Alejandro Alcara, Luis Aguilar, Jorge Negrete, Pedro Infante, a donde quiera que llegábamos, yo en 70 que salí del país la primera vez, siempre nos estaban esperando y nos comentaban, a ver tú qué sabes hacer, porque aquí ya pasaron toda la lista que les acabo de mencionar de artistas mexicanos, todavía me acuerdo que llegué un día a Argentina y pasé por el Luna Park, que es como el Auditorio Nacional, donde se celebran inclusive las peleas de box y todo un lugar gigante, y estaba anunciado Don Pedro Vargas y decía afuera localidades agotadas, ese era Don Pedro Vargas y esa era la herencia hermosa que gracias a Dios recae en todos nosotros. Hoy me dio un gusto enorme abrazar a Chabelo, a Loco Valdés, a tantos y tantos compañeros, a Doña Silvia Pinar, a Jacqueline Anderea, a Tampos, a Héctor Bonilla, porque son y han sido hermanos y amigos y compañeros de trabajo de toda mi vida. Y me da mucho gusto lo que pasó hoy, porque a mí me tocó ver una vez, en los Estados Unidos, cada año, la presidencia de la Casa Blanca en un teatro especial, el presidente Jimmy Carter celebró la carrera de Ray Charles, de Paul Desmond, de Dave Brubeck, de Ella Fitzgerald, de Edie Gourmet, de su marido Steve Lawrence, estaban varios actores y actrices también que no recuerdo ahora, pero eso se hace allá, año con año, así que qué hermoso que aquí en México quede instituido ese reconocimiento, porque hay una playa de inmensa, imagínate por decirte algo, los que no estuvieron hoy, un Vicente Fernández, un Juan Gabriel, todos esas gentes que han hecho tanto por la canción mexicana, todas esas gentes que como actores y actrices han llevado el entretenimiento de nuestra cinematografía de oro, cinematografía de oro a todos lados del mundo de habla hispana. Y me dio mucho gusto ver la iniciativa de Mario Casillas, de promover el pago de las regalías, hay una, hay una, ahora una nueva iniciativa que están promoviendo, promoviendo de algo que fue una, un acuerdo primero en Suiza y ahora en China, en Beijing, para que se les cubran a los actores y a los cantantes, todas sus regalías de años atrás, porque ha habido un mal manejo por decirlo así, y nadie protesta y además nadie sabe que tiene derecho a cobrar su regalía. A los tres años de no cobrar sus regalías en las compañías que se dedican a recabar la regalía, prescriben y se las quedan ellos. ¿Quién de nosotros sabe que tenemos derecho a cobrar eso? Nadie. ¿Quién de nosotros sabe que tenemos derecho a una viciente de vida mejor cuando nuestros años dorados se van y lo que queda y lo que viene son los años de escasez, son los años de problemas, son los años de enfermedades? Yo estoy muy contento de haber asistido hoy a ver cómo el Senado mismo se va a encargar con la ANDI y la Asociación Nacional de Interpretes de hacer que ese Tratado de Beijing se lleve a cabo y sea una realidad para todos los actores y todos los cantantes. Bendito sea Dios. Pues muchas felicidades, don José, por ese reconocimiento de tantos que le han dado, pero yo creo que también otro reconocimiento precioso son los billones de discos que ha vendido, el cariño de la gente. Pocas veces tenemos este auditorio así de lleno. Es la gente de mi vida, yo como le agradezco a la gente que compra los discos, la gente son compañeros de vida, compañeros de emociones, somos cómplices en lo que se refiere a las canciones que yo he tenido el privilegio de grabar, porque para mí también han sido parte de mi vida, como lo ha sido parte de la vida del público. Y de compartir con ustedes, hasta y por ejemplo, ya no sé cuántos años tengo de conocerte, eras una chamaquita cuando ibas a mi casa, creo que ya estáis a voy, la verdad, como yo, bendito sea Dios, y seguimos juntos, trabajando, como yo les llamo a ustedes también, mis compañeros de vida y de trabajo, bendito sea Dios. Ya estoy ahora sí en plena promoción, porque esperamos mucho tiempo, hubo varios intentos de llevar a cabo esto, y Mariano Pérez nos hizo favor de hacer los arreglos, me encantó su trabajo, es algo que verdaderamente no lo esperaba yo de este nivel, y me da la oportunidad de llevarle a la gente una nueva semblanza de las canciones que el público ha compartido conmigo y que han convertido en éxitos muy grandes, pero ahora con, por decirlo así, con un estilo como el de Don Frank Sinatra, a quien todos los cantantes hemos considerado el rey de reyes de la canción, y ahí está una muestra de lo que se puede hacer todavía con los 30 L3 que he grabado hasta la fecha. Señor de este lado, ¿qué significa para usted que es un ídolo de muchas generaciones? Yo tengo sobrinos de 9 años que se saben canciones de José José, y ¿qué pasa ahora por su mente? Ha pasado tiempos difíciles y de pronto se le reconoce todo su trabajo, hoy nos está presentando un disco, ¿qué emociones siente José José con esto? ¿Sabes? ¿Sabes qué siento? Me siento vivo, me siento vigente, porque donde quiera que voy en todo el continente, me reciben igual que ustedes, que son mis hermanos, que son mis paisanos. Es algo, como te decía, resultado de la herencia maravillosa que dejaron nuestros artistas antecesores. Me siento vivo cuando subo al escenario, ya ustedes saben cuál es el proceso, hay que desinflamar la garganta, hay que ventilar los pulmones para que la garganta haga su control de calidad y haga su show de dos horas como la gente se lo merece. Ahorita voy a trabajar aquí en algo muy bello, que se va a pasar a fines de año para recibir el año en el Estadio Azteca. Va a haber una plería de compañeros que estamos invitados a participar para hacerle ese regalo al público de Televisa. Y yo voy a cerrar el año trabajando, que es mi amuleto de la buena suerte, en el Hotel Hilton con Dulce y Rocío Backels, y luego regreso en marzo al Teatro Metropolitan. Y así ando todavía para arriba y para abajo. De repente voy a Ecuador, de repente voy a Colombia, de repente me hablan de Tijuana para cantar con Cristian, ahora me hablan para volver a hacer un show con el enervosillo, o sea, ahí ando todavía mi gente, bendito sea Dios. José, buenas tardes. David Magallón aquí del lado izquierdo. ¿Cómo están? Hola. Hola. Bueno, no te deshace. De saludo. ¿Cómo estás, mano? Pues, de Canal M, felicitándolo por este disco, tuve la oportunidad de viajar en algunas ocasiones con usted, de poder ir de una radio a otra, de poder viajar y escuchar su música, y que le ha dejado a muchas generaciones realmente disfrutar de estos grandes éxitos. De antemano, mil gracias, porque le permite de verdad, a gente que no tenía la oportunidad de vibrar el corazón con esas canciones, poder volverlas a escuchar, y de verdad un abrazo muy fuerte. Muy gracias, hermano, pero más que nada, compañía, que es la que verdaderamente me mantiene vigente, si no fuera por ellos, y las producciones que ellos hacen, de mis 30 LPs que he grabado, esto no sería posible. Pero ya viste lo difícil que es, andar en la calle, llevar los discos a la radio, a la prensa, a la televisión, luego subirse al escenario, que ya viene siendo la parte más sencilla, las dos horas en que me quedo solo frente al público, que luego ya sabes, son como 5 horas de autógrafo al final del show, y eso se lo delego a la gente que no se va, si ellos no se van, tú menos, tú menos te puedes ir. Gracias a Dios. Don José, de este lado, felicidades, yo creo que ya lo hemos visto en otras ocasiones presentando discos. Dos preguntas. Una, ¿cómo se siente con los shows? Este año es uno en el Teatro Metropolitano. ¿Cómo se sigue sintiendo con la gente? ¿Usted cantando? Y la segunda, ¿qué pasó con su obra, señora? ¿Ha habido muchas cosas que se dicen? ¿Continuará usted? ¿No continúa? ¿Hicieron una pausa? ¿Cómo responderá quizá algunas querellas de contra José Joel? Bueno, la verdad de las cosas, primero que nada le agradezco a la gente que hasta me hicieron el favor de quedarse afuera porque se llenó antes de tiempo el teatro. Yo me siento tan querido, tan consentido por la gente.